¿Qué es Néstor García? Soy Néstor García, artista plástico venezolano, residenciado en Colombia desde hace ya aproximadamente casi tres años. A pesar de que trabajo con la pintura como medio, me interesa el problema de la imagen. Hay una relación entre imagen y pintura porque es que la pintura es uno de los primeros momentos en que la imagen aparece ante la humanidad. La pintura representa como ese antecedente de toda la visualidad contemporánea y por eso utilizo la pintura como para volver a algunas prácticas que empiezan en la pintura, entran en la era de lo digital y uno puede tratar de cerrar un círculo utilizando otra vez la pintura, paradójicamente a veces. Siempre me debato entre problemas de la realidad y representación. Pues la representación siempre ha sido el tema primordial de la pintura como imagen construida. Y también problemas asociados a las convenciones de la pintura que fue un debate muy a lo largo del siglo XX ya anunciado teóricamente por gente como Hal Foster, como Filiberto Mena que han hablado de cómo hubo una mentalidad analítica a lo largo del siglo XX de todos los elementos que instituyen y que hacen que la pintura aparezca o se dé como acontecimiento, aparezca ante el espectador. Entonces esas cosas me interesan, son cosas que también aparecieron en cualquier momento en artistas como Fontana, en artistas como Malevich, cuando Malevich pone la primera unidad, la unidad primordial que es el punto y la línea en ese momento también era como un clima compartido de época, como cosas que estaban en el ambiente. Candice escribe punto y línea sobre el plano, entonces son los elementos constitutivos del lenguaje de la pintura. Entonces el cuadrado blanco sobre el fondo blanco, por ejemplo, de Malevich es como el punto llevado a su máximo, es como cuando tú ves una célula en un microscopio y puedes ver los elementos constitutivos más pequeños que constituyen, valga la redundancia del cuerpo, igual es en la pintura. La relación entre la pintura como una imagen que busca siempre un cuerpo en donde posar, esa relación entre su soporte y la imagen, la relación entre realidad, representación y algunas historias o microhistorias que son, desde el punto de vista personal, arquetípicas en la pintura. La pintura es un problema arquetípico porque la pintura está presente desde los tiempos inmemoriales, desde hace mucho tiempo, la pintura está presente en las prácticas culturales humanas. Me interesa la noción de dominio que hay implícito en la imagen desde que aparece en la imagen pictórica. Algunos antropólogos sostienen, por ejemplo, que el hombre pintaba en las cavernas el animal para cazarlo en la realidad. Hay una relación entre imagen y realidad que es mitomágica y que me gusta como jugar con esas microhistorias, con esas microhistorias arquetipales de la pintura. Por ejemplo, yo trabajo doblando objetos, carros, casas, porque en el fondo es una aspiración que tenemos los seres humanos, tener la fuerza y eso se ve súper, eso es una cosa que es arquetípica, está en toda la escultura. En el fondo, la pintura, sobre todo la pintura representativa, viene siendo como esa jaula donde nosotros por fin enjaulamos la realidad. Es como el ave que nosotros logramos dominarla, por fin la tenemos en una jaula. Bueno, la pintura es eso. La pintura, sobre todo representativa, narrativa, para algunas personas, viene siendo esa jaula donde nosotros, por lo menos aunque sean las apariencias de las cosas, la logramos dominar de alguna manera. Entonces, hay otra historia que a mí me interesa, que es que la pintura también le dio la posibilidad al hombre de imaginarse realidades paralelas. Y en eso la pintura es un antecedente del cine. Por ejemplo, el cine tiene una condición de verisimilitud que es heredera de la pintura, pero también la posibilidad de brindarle realidades paralelas al ser humano, por lo menos los grandes artilusios de Jean-Mélieb, para poder hacer todos esos efectos especiales incipientes a principios del siglo XX, o las guerras de las galaxias con toda esa tecnología, esos grandes efectos especiales. Es la pintura del Bosco, del Greco, Goya, donde primero el ser humano tiene la posibilidad de imaginarse esos mundos paralelos desde la visualidad. Hay dos elementos que yo trabajo, ¿no? En el video, la imagen y el movimiento. Trabajo la idea de la pintura también, a través de la imagen, el movimiento. Ya he trabajado con varios videos, en algunas exposiciones que he tenido, por ejemplo, en Caracas. He trabajado la relación que hay entre realidad y representación, que son los problemas de la pintura, pero en la imagen y el movimiento, pero usando pintura. Yo recuerdo que yo partí de un video del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, que se llama Hoy es la danza del fuego sobre el agua, que es un video épico que habla un poco del proceso independentista venezolano. Y a mí me pareció súper interesante esa relación de opuestos entre el fuego y el agua, porque me pareció interesante poder, a partir de esa plataforma, involucrar los problemas de la realidad y representación. Recuerdo que yo para ese video hice un trabajo con una reproducción de una pintura de William Turner. William Turner es como uno de los artistas que más ha representado el agua dentro de la historia de la pintura. Y era una pintura de William Turner, era el fuego real consumiendo, quemando esa representación del agua. Para mí el arte, aunque el arte tiene varios estadios, está la producción, está la reflexión teórica, está la curaduría, que es un tipo de reflexión teórica, pero también que tiene un aspecto de producción y de montaje de obra. Yo veo todo eso como un solo gran estadio, donde hay muchas posibilidades de tener acceso a un fenómeno desde distintas aristas. Yo, pues, personalmente, claro, básicamente soy artista, me formé como artista y pintor, pero los procesos investigativos dentro del campo del arte, y además que hay como una puertecita allí que tiene mucho que ver con la intuición y terrenos que exceden la noción racionalista, sino nociones también asociadas a la amplificación del discurso cotidiano, me ha posibilitado meterme también en problemas de curaduría, reflexión teórica, incluso yo con tráfico, hemos publicado algunos textos donde yo reflexiono sobre problemas de la pintura o problemas del campo del arte, específicamente el venezolano. Ahora, en el presente, pues, yo, además de dirigir, soy el curador de la galería aquí en Jacob Carpio, aquí en Bogotá. Básicamente es una galería que tiene más de 30 años de existencia y un acervo inmenso de arte latinoamericano desde Estados Unidos hasta Buenos Aires y más allá. Y en principio hemos venido trabajando como tratando de hacer lo que llaman visiones constelares, buscar la manera de ver constelarmente la colección y a partir de esas visiones constelares poder unificar criterios, poder dar sentidos y encadenamientos que terminan en proyectos curatoriales. Y en ese sentido, nosotros hemos venido como, además de trabajar con la colección, abriendo la puerta a nuevos artistas, no solamente colombianos, sino latinoamericanos, y eso nos ha posibilitado meter proyectos que exceden ya la noción de la colección, de la galería. Quisiera agregar que yo, más allá de lo que la mayoría de artistas estamos pasando hoy en día, que todos estamos, la gran mayoría afuera, siempre hacer un llamado por mantener en Venezuela la circulación, la reflexión, que sé que es de mucho nivel, que sé que está presente, más allá de las ausencias, y que desde acá afuera, estoy seguro que todos los que estamos afuera, junto con los que estamos allá adentro, pues vamos a seguir en esta lucha, por seguir nuestra tradición, que es muy valorada en América Latina, es decir, nuestra tradición no solamente institucional, con los museos que hemos tenido, las colecciones de arte, sino investigativa, y de producción y circulación de la obra, y que siempre vamos a estar allí. En Venezuela, como una vez lo dijo, aunque en otras condiciones, Luis Enrique Pérez Ograma, por cierto, y Ariel Jiménez, la invención de la continuidad, las continuidades existen, las continuidades existen, y esas continuidades están determinadas por muchas situaciones. Venezuela ha tenido, y hay una continuidad, por cierto, que no aparece en la invención de la continuidad, que fue muy debatida por Juan Carlos Rodríguez, que es una continuidad, que en cualquier momento, o un tipo de poéticas, que en cualquier momento aparecen, respondiendo a los climas sociales, culturales y políticos de la época, como fue el techo de la ballena, en cualquier momento, es un tipo de continuidad, que puede complementar la continuidad de la que hablaban ellos, que era una continuidad como más, a pesar de que hablaba de elementos riparográficos, como anarquista frente a la institucionalidad, o la institución estética del país, también hay una que excede esa noción riparográfica, estética, y que se entra en terrenos como más políticos, como el tema del techo de la ballena, luego tuvimos a Juan Loyola, por ejemplo, y hoy en día han aparecido muchos artistas, y que a partir de todo esto que estamos viviendo, social, política, cultural y económicamente, están respondiendo en conexión con ese tipo de tradición, y te puedo nombrar gente como Erika, por ejemplo, pero sí hay continuidad, y es una valoración que uno lo siente como venezolano cuando va a otros lugares, incluso en Colombia, o sea, nosotros tenemos una tradición muy fuerte e institucional, tenemos colecciones que son impresionantes a nivel continental, tenemos grandes escuelas como el Instituto Armando Reverón, como la Escuela Arte Visual de Escrito Balroja en su momento, como las escuelas, como el Instituto Newman, como el TAGA, todos estos grandes centros de formación, que más allá de los problemas coyunturales que estamos pasando, están allí y esa tradición sigue, o sea, la tradición, por ejemplo, de publicaciones nuestras es impresionante, y eso es una fortaleza que tenemos a nuestro favor, el coleccionismo que ha habido en Venezuela, son tradiciones que se mantienen, y que tenemos como ventaja ante esta situación, que nos está de cualquier manera agobiando, entonces sí, no creo que las galerías siguen trabajando, yo veo que las galerías siguen montando exposiciones, haciendo curaduría y se sigue publicando, entonces eso a mí me llena de optimismo.